Estamos seguros que juntos y con perseverancia haremos que el buen trato sea una característica esencial de las relaciones entre toda la familia pardina. Profesora Carmen González y profesora Luz Juárez Vera El buen trato es una forma de convivencia humana y positiva entre la familia, la escuela y la comunidad, que fortalece las habilidades y conductas protectoras que les permite evitar o afrontar situaciones de vida que los pongan en riesgo. El buen trato es posible a través de principios fundamentales como el reconocimiento de la dignidad, la empatía, el diálogo y comunicación efectiva, interacción igualitaria, negociación y justicia social. El buen trato en las relaciones no es solo la ausencia de situaciones de maltrato, es una buena señal que estos hechos no ocurran. Sin embargo, hablar de buen trato invita a una reflexión mucho más profunda respecto a cómo los adultos nos relacionamos cotidianamente en nuestras familias y fuera de ellas, en nuestras comunidades e inclusive en los espacios públicos. El buen trato, antes que todo, es una forma particular de relación entre personas, que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro. El buen trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos y un adecuado ejercicio de la jerarquía y el poder de las relaciones. El buen trato es un compromiso para promover la convivencia armoniosa de todas las personas, propiciando el respeto, la participación y la confianza. En esta campaña del buen trato me comprometo a tratar bien a quienes conozcan o con quienes interactúen, escuchar y opinar sin gritar ni maltratar a nadie, promover el afecto y las manifestaciones de amor y respeto hacia los demás, proteger mi integridad personal y dignidad, así como la de los demás, trabajar para mejorar la convivencia al interior de mi familia y de la comunidad donde vivo. El buen trato incluye prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, espiritual, ético, cultural y social de todas las personas. Referirnos a buen trato es exigir y tener garantizados nuestros derechos individuales y colectivos, como los servicios de salud, educación de calidad, comunidades higienizadas, vivir dignamente con iguales oportunidades para hombres y mujeres, sin importar su sexo, condición social, ideología, entre otros. Recuerda que eres una persona muy valiosa y significativa. Por eso, los puestos de salud, los municipios, la escuela, la comisaría, las defensorías municipales o comunales y las organizaciones sociales están dispuestas siempre a prestarte ayuda en caso la necesites. Recuerda que el buen trato viene desde nosotros mismos y nuestro entorno. Recuerde que es un reen 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 de Masters in the Rahmán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.